Eran las seis de la tarde Cuando timbró un celular Le comentó el chato a Castro Mañana hay que madrugar En el Sabino hay un derbi Y no lo vamos a dar Ya tengo las jaulas listas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Está bien para atrás? No Ahí está bien, ahí está bien Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! ¡500 nomás, nomás 500! Estas jugando, estás jugando. Gallos preparados. El respeto es para todos, pero con miedo no andamos. Si vemos que no traen mucho, hasta la mona jugamos. Seferino y más días, sigue retumbando el nombre. Le apasionaban los gallos en San Luis. Potosí al hombre de sangre, liviana el viejo. Siempre saludo parejo a los ricos y a los pobres. Vivió feliz y contento, no se limitó. No por nada. Así les dejo el ejemplo a los que siguen sus pisadas. A Marco, Antonio y Gregorio. Pedro y Joaquín son los pollos que se reparten la carga de seguir honrando al chato. Se dejan mirar en traques, acuñando la corona. También en deporte equino, bastante seguido.